Yo ya me he caído en esa trampa Solo de pensarte que te quiero Yo sigo soñando que me hablas Y tus hielas frías cada día es peor No encuentro la razón No hay todo este dolor Solo en mi habitación Cada día es peor Sentada en el balcón Recordando tu olor Te escribo otra canción Tres de la mañana aquí pensando Sigo aquí perdida recordando No hay nadie a mi lado y yo fumando Llevo media vida imaginándote Te fuiste, me perdiste No entiendo la vida que elegiste Tú te esfumaste como una calada Yo perdí mi tiempo y tú nada Extrañándote Y no me Sigo queriéndote Cada día es peor No encuentro la razón No hay todo este dolor Solo en mi habitación Cada día es peor Sentada en el balcón Recordando tu olor Te escribo otra canción Yo ya me he caído en esa trampa Solo de pensarte que te quiero Yo sigo soñando que me hablas Y tú sigues frío como el hielo Resi 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 Chau.